Convertirse en la persona que uno quiere ser requiere mucho esfuerzo y sacrificio, sin dejar de lado las obligaciones del día a día, siendo siempre una persona abierta a nuevas experiencias, aprovechando siempre cada espacio, cada minuto, cada momento para fortalecer las bases de mi educación, porque todos los días se aprende algo nuevo y más si el objetivo es hacer crecer a este país. Por eso hoy como estudiante y como docente puedo crecer más sacando lo mejor de ambas partes y creo que entregándolo todo llegaré cada día más lejos. Muchas vidas están cambiando el destino de un país que por primera vez tiene como prioridad la educación. Becamos a docentes en maestrías, buscando hacer de Colombia la más educada.